RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8.16, continuamos con más noticias aquí en el canal RTV Es Viernes del Cultural Oye, ¿Usted estuvo visitando el Sena? Sí señor, estuve por las instalaciones del Sena para conocer que se viene realizando ya en materia de formación por parte de la que se ha denominado la entidad más querida por todos los colombianos, logramos hablar con su director Carlos Andrés Vargas García quien nos comentó también acerca de los convenios que se han venido suscribiendo con diferentes entes territoriales, con mira pues a fortalecer la presencia del Sena en estos sectores y trabajar para lo que se viene en el departamento que es el posconflicto en donde el tema de la formación y la convivencia va a jugar un papel fundamental para poder sostener lo que se inscriba en ese momento Y va a jugar un papel importante en Sena ya que todas las personas que se acojan a este proceso de paz o dejen las armas como se dice terminaría recibiendo capacitación por parte del Sena, ¿no? Sí, son muchas las instituciones que se han sumado pero recuerde usted que el Sena es la entidad que forma para el trabajo es la entidad que forma las cuestiones técnicas y tecnológicas y sería como la primer respondiente frente a este tema de llegarse a presentar lo que se anhela que es la firma de la paz Claro que sí y eso daría pie a que estas personas que por muchos años tuvieron un arma en la mano pues puedan hoy coger un computador arreglar una moto que es empeñarse técnicamente en el agro en el agro en la parte contable todo esto pues que tiene Sena Entonces hablamos con el director, ¿no? Sí señor, Carlos Andrés Vargas García Escuchemos lo que ha dicho el director del Sena, Carlos Andrés Vargas Buenos días para toda la audiencia El Sena desde el día 7 hasta el 15 de mayo inició lo que hemos denominado el lanzamiento de la tercera oferta trimestral del año 2016 ofertamos 19 cursos de formación regular en los municipios del departamento del Chocó de los cuales 3 estuvieron ubicados en el municipio de Quibdó a título de novedad labores mineras, reparación y mantenimiento de equipos diésel y otros que nos permitieron avanzar en otras áreas de la formación técnica del Sena que no se habían podido implementar hasta la fecha en algunos municipios del departamento en este sentido hemos obtenido una cifra de 966 inscritos a la fecha y a partir de hoy estamos avanzando en lo que se denomina la segunda fase que son las evaluaciones propiamente dicho por eso invitamos a cada uno de nuestros próximos aprendices que lograron pasar la primera fase de inscripción de que se acerquen al portal de Sofía Plus hagan su proceso de evaluación y a partir del día martes esperen los resultados finales para que iniciemos el proceso de matrícula y a partir del 11 de julio iniciemos en formación en todos los lugares que se han designado para esta tercera oferta en el departamento del Chocó Una nueva estrategia que se pudo evidenciar durante esta oferta fue que los cursos o los programas de formación que tienen que ver con la parte agropecuaria no fueron incluidos ¿Qué tiempo o qué fechas se han estipulado para que estos sean ofertados? En el Chocó al igual que Colombia nos estamos tomando el campo estamos tratando de devolver la confianza a todos nuestros campesinos y estamos llevando un mensaje alentador de que de cara a prepararnos al postconflicto necesitamos todos los días fortalecer las acciones agropecuarias en lo largo y ancho de todo el territorio nacional por eso el Chocó no es la excepción y hemos decidido por dirección de nuestro director nacional Alfonso Prada iniciar una tarea de convocatoria especial para el mes de junio donde vamos a ofertar nuevos programas de formación agropecuaria estamos hablando de cultivos agropecuarios de producción agropecuaria de producción porcina de buenas prácticas agropecuarias de producción agropecuaria sostenible entre otras que vamos a divulgar en su debido momento y vamos a promover como una estrategia que va a permitir fortalecer las acciones futuras no solamente de lo que tiene que ver con el cultivo en sí mismo o la producción agropecuaria sino con el encadenamiento con el tema de la comercialización que es el punto donde nosotros desde el emprendimiento para los empleados sostenibles estamos liderando buscando así mejorar las cifras de desempleabilidad que hay en este departamento Para cumplir con esa labor misional del SENA se han venido suscribiendo convenios con diferentes entes territoriales la aceptación que se ha tenido por parte de los alcaldes y del personal en estos sitios locales La entidad más querida por los colombianos y en especial el suscrito que les habla Carlos Andrés Vargas está absolutamente satisfecho de la labor que la familia y el equipo SENA han emprendido durante el año 2016 prueba de ello son los resultados que hemos obtenido de manera puntual y con eso puedo decirle a toda la ciudadanía que los alcaldes le están cumpliendo a sus ciudadanos de esta manera de 30 convenios previstos a la fecha llevamos ya 20 convenios suscritos donde se desarrolla toda la estrategia SENA en lo que tiene que ver con oficinas de enlace territorial con comités de pertenencia local con inclusión en los planes de desarrollo para poder promover todo lo que son los fondos locales de emprendimiento los bancos de materiales para la formación y en especial la estrategia de poder aprender para emprender que es la tarea la cual estamos planteando un escenario estratégico que permita a todos nuestros jóvenes y a todas las personas que adquieran o accedan a la formación técnica y tecnológica del SENA una estrategia donde logren entrar a mostrar resultados en lo que tiene que ver con los emprendimientos que puedan desarrollar en sus municipios y de esa manera lograr acceder a los recursos del fondo emprender y de esa manera acceder a generar nuevos empleos sostenibles en el departamento del Chocó ¿Algún dato relevante que hayan arrojado los comités de pertinencia que le permitan al SENA potencializarse para poder cumplir a cabalidad con lo propuesto para la vigencia 2016? Pues lo importante es que al 30 de junio vamos a cumplir con la meta programada de 30 municipios con los que hemos planteado que se suscriban convenios creemos que al 30 de junio ya tenemos el total de estos convenios suscritos con esto se va a permitir que nosotros accedamos a la oferta cerrada de manera puntual y nos vamos a articular con los planes de desarrollo municipal que aprobados una vez por los honorables consejos municipales van a permitir dar rienda suelta a todas las acciones conjuntas que tanto administración municipal como SENA van a desarrollar durante los 4 años que van a regir estos planes en cada uno de sus territorios en este sentido esperamos que vamos mejorando cifras en el tema de oficinas de enlace territorial hemos logrado 12 oficinas satélites del SENA instaladas y dotadas por el compromiso de cada uno de los alcaldes de los municipios donde hemos hecho la respectiva inauguración estamos hablando de Nukí Carmen de Atrato San José del Palmar Litoral del San Juan Tadó Unión Panamericana Certegui Lloró Bagadó Atrato entre otros que han entendido el mensaje de solidarizarse con el ejercicio de llevar la formación y democratizar de esta forma todos los programas técnicos y tecnológicos que el SENA promueve para que más personas en el departamento del Choco puedan acceder a este tipo de formación y puedan sentirse orgullosos de portar esta camiseta del SENA que hace cada día más personas felices Por último para despedirlo doctor Vargas a la par con esos programas técnicos y tecnológicos el SENA tiene la modalidad de programas complementarios ¿se puede acceder de qué forma y cuándo se van a ofertar? El día 18 hicimos el lanzamiento en el municipio de Lloró de lo que es la estrategia de fortalecimiento de los programas complementarios en el modelo de desarrollo estratégico nuestro hemos planteado que para cumplir con la meta de 53 mil personas que son los cupos asignados para el departamento del Chocó en programa de formación complementaria o de los 42 mil 066 cupos que tenemos como meta para cumplir el año 2016 a cabalidad nosotros tenemos como estrategia no solamente vincularnos a las cabeceras municipales sino llegar a los 147 corregimientos del departamento del Chocó lo estamos logrando hoy estamos en una cifra de 18 mil personas que se han podido formar en virtud de los cursos cortos que ha venido liderando el SENA en diferentes disciplinas en sectores de agroindustria en sector de contabilidad operaciones financieras en sector de cursos cortos en sistemas multimedia y producto de esto son los convenios que se han venido suscritos como por ejemplo el plan biodigital que ya está en su mejor momento ha tenido rienda suelta lo venimos desarrollando de una manera correcta estamos formando aprendices en producción de radio en audio digital en producción de televisión en multimedia en autocad y de esa manera los habitantes del Carmen de Atrato de Atrato de Ismina y de Kiddo siéntanse seguros que el SENA tiene los mejores instructores con la mejor calidad y condiciones para poder ofrecer una formación óptima que va a permitir que estos jóvenes puedan tener oportunidad de aprender en un curso corto un arte ó un oficio que les va a permitir desarrollar esas habilidades para la vida después de esta entrevista no hay problema 826 mire en otro tema Juan Gabriel que les va a permitir